hola que tal amigos bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura amor y desenfreno soy Relasa y vamos a continuar con esto que es Genshin Impact en esta ocasión vamos a continuar con lo que vendrá siendo más del evento ok de estos de gran opción esta cosa vamos a continuar la vez pasada hicimos ingeniería de caminos que estuvo complicadita incluso nos tardamos bastante en el vídeo pero creo que podemos continuar con dragadora de antigüayas ok 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 así que vamos allá vamos a ver qué nos pide que precisamente está aquí al lado así que vamos a ver qué nos dices qué nos dices y qué nos pides parecen todos tan cansados están organizando la actividad aquí cierto que suele conocerte en persona así que la facultad está organizando un juego relacionado con la arqueología tengo muchos investigadores que estudian historia en la facultad por lo que el trabajo arqueológico sobre todo el que hace en persona suele ser inevitable tranquila no haremos que hagan una investigación real sólo consiste un simulacro de actividades relacionadas hemos traído varias réplicas de reliquias y la hemos enterrado en varias zonas de la ciudad de sumero bien ya estas lugares los llamamos áreas arqueológicas quienes sólo tienen que llevarse nuestros detectores especiales fabricados para tal fin e ir a las áreas arqueológicas y desenterrar las reliquias ok menos mal que los estudiantes de otras facultades nos ayudan con la fabricación de los recipientes y sus respectivos detectores no tienes que seguir las indicaciones ok para una mejor clasificación están divididas por elementos aunque esas máquinas son elementos y a pesar de las músicas es posible que ciertos elementos puedan seguir afectando las ok en resumen si logras desenterrar todas las reliquias te llevarás una buena recompensa no suena complicado ok aquí tienes aquí te marco la ubicación en la área es arqueológica del manual de arqueología por eso disfruto de experiencia arqueológica viajera ok busca tu recompensa ok ok son de menor correo para llegar a las áreas arqueológicas en las que se traerá las réplicas de reliquia al llegar a dicha área equipa y usa la brújula arqueológica este objeto establecerá como objetivo la ubicación de la rica que de reliquia enterrada más cercana y mostrar una distancia se encuentra el disco ok ok cuando más cercanos de encuentres de una reliquia mayor sea la concentración del rastro coloca ok en diferentes ubicaciones y según la concentración del rastro detectada verás seguir explorando en dirección donde sea mayor ok 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 cuando la concentración alcance podrás desenterrar la réplica de reliquias colgó un máximo de tres brújulas al mismo tiempo ok es posible que las hayan elementos aunque hay elementos que afectan el rastreo si te topas con algunos objetos puede ser inmediatamente y proceder con tu búsqueda el tiempo después de haber colocado la brújula en un área arqueológica o que esta detectará la ubicación de la réplica es con mayor presión además ok 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 primero que nada vamos aquí lo colocamos la cambiamos ok y ahora sí vamos a ver qué nos dice ok ok ve a las cercanas de la montaña de banca y busca las áreas arqueológicas ok y todavía falta ok todas las búsquedas arqueológicas que es esta de aquí esta de aquí o esta de aquí vamos primero por ok tipo de recipiente electro vamos por esta de aquí ok ok que está en algún lado que no tengo ni idea de dónde pero está cerca de aquí de por aquí por aquí por aquí por aquí ok a ver esto está muy lento cabe destacar a ver de bantaca montaña de bantaca ok monta la montaña aquí está ok vamos aquí nos teletransportamos aquí y vamos a ver qué es lo que tengo que hacer vale encuentra las reliquias bien ok contrasta los datos y encuentra la réplica de reliquia ok vamos a colocar esta aquí cuánto dice 1% posiblemente esté más de aquel lado y ni siquiera me aparece vamos a ver si colocando una ahí si esa es 1% vamos a ver qué nos dice aquí y si la coloco aquí a ver 32% está por esta zona posiblemente obviamente abajo ok esto puede puede afectar se supone así que vamos a al ser tipo electro vamos a destruirlas vale puede estar afectando el el dispositivo vale 38 sigue estando por aquí de todos modos si ese es 32 es 38 va a estar por acá 60 y tantos y va a estar por aquí 60 y tantos y va a estar por aquí si no está aquí está arribita 80 ok si este es 60 y tanto y este es 80 63 80 va a estar por acá aquí está ahí aquí está objetivo localizado vale 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 encontramos uno vamos a desenterrar bien ahora faltan otras más que al parecer aquí no hay nada dámonos al otro lado que está más cerca de este lado vale se supone que es tipo electro así que vamos a ver si encontrándola nada que nada estos dos estorban y posiblemente voy a tener que destruir estos de aquí el problema es que no tengo con qué destruirlo voy a tener que cambiar sí necesito fuego si más no recuerdo para destruirlo así que vamos a cambiar personaje ajuste de equipo ajuste de equipo dije ahora sí ahora sí cambiamos obviamente a esta y cambiándola por esta de aquí ¿por qué? porque es la más sencilla de utilizar aparte que tiene dos cruces interferencia eliminada ahora regresemos otra vez a ajustes de equipos y volvamos a poner esta pipa vamos a ponerla otra vez por cierto tengo tres de consonancia elemental al ser tres ok 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 al ser tres no tiene nada vale con doce no es que es suficiente ok este vamos ahora sí a colocar alguno por aquí ochenta y nueve ok ahora nomás tengo que hacer esto aquí está era justo al lado vale 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 mira curioso estaba justo al ladito bien con eso completamos el desafío nos faltan todavía otros más vamos allá vamos al siguiente vale ok recogemos esto vamos al siguiente que es casa al chifa ok que está en el desierto ok vamos allá casa al chifa que es aquí pero no puedo perder la oportunidad de agarrar de estos son demasiados aquí no puedo perder la oportunidad de agarrar unos cuantos de estos porque me hacen falta bastantitos con estos tengo de momento sí 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 entramos acá al punto y ya vemos ok si es aquí siento que no es aquí no sé por qué porque siento que no es aquí porque siento que no es aquí no sé o no sí 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 es aquí ahí está entramos a la zona tipo crío eso puede afectar sí necesitamos otro que sea tipo fuego entonces para eliminar la interferencia cambiar ok ah mira ahí está objetivo localizado bien vamos a cambiar no quiero tener problemas luego ok 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 a ver si esto es 13 y ponemos este esto es 26 va a estar de este lado entonces y visto que posiblemente estos sean interferencias vamos a eliminarlos 14 12 ok 1 no por aquí va a estar aquí no va a estar del otro lado entonces ok está cerca de aquí y vamos a derrotar estos a ver ahora sí 77 70 y tantos ok para acá no es 87 va a ser por aquí 90 y tantos aquí está bien 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 se enterramos perfecto bien nos falta solamente uno más que va a ser más complicado supongo ok ah nos faltó todavía dos más perdón ok de una de evasión que es en el mero ok que es en la de ¿dónde está? en la de abajo ¿esta de aquí es? no en esta de aquí ok vamos a ver vamos a ver vamos a ver estas de qué eran perdón pero estas de qué eran estas de tipo fuego ok 62 eso va a ser complicado porque no me he puesto a acomodar esta tipa 78 60 y tantos mucho agua para quitar esto como es estar cambiando de equipo ok uno de agua que era creo que que teníamos bastante bajo era nilo si mal no recuerdo sí 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 vale con esta interferencia debería ser más que suficiente ochenta y tantos va a estar por aquí 75 84 86 va a estar entonces del otro lado ahí está 77 ochenta y tantos ostras entonces va a estar de este lado oh ya estaba aquí si había interferencia ok 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 vale bien ahora nos falta el último ahora sí calamos aquí calamos acá y de aquí ya nos guiamos ok posiblemente sea para acá sí 78 vamos bien en buen camino 70 y tantos 88 vamos en buen camino ahí está localizado bien perfecto uy cómo se me pone siempre esto es al Z bueno en fin a ver aquí tenemos algo que completar aquí qué es esto bien nos viene bien ahora nos falta todavía completar estos de aquí así que falta uno dije uno ahí está ahora sí falta el último era la misión de la verdad antigua de Pílogo está ocupado con algo a ver vamos a ver navegar ok parece que terminamos esto pero nos falta todavía algo más ok así que antes de cualquier cosa vamos a cambiarlo vamos a cambiar a Nilo por el que teníamos que era esta ok necesitaría de todos modos uno más porque en fin con la 3000 que vendrá siendo esta de aquí vale vamos a ver de qué se trata esto porque esto está va a estar va a estar interesante ok necesito recuperar vida de aquí primero que nada ahí está está muy lento pero es por cosa de mira ven el internet lo tengo muy lento desde el otro día iba a pedir un cambio de tecnología que me anda fallando últimamente mucho por culpa de la bueno una cosa de la fibra óptica vale que está muy lejos el punto y demás y lo que quería hacer ese cambio de tecnología réplicas de reliquia ok sí entregamos y entregamos vale vamos a ver qué nos dice oh bien 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 ok muy bien esto sé que es gracias a ti por ser la nuestra ok espero sentirte escondida en la colegia viajera ok pensarás si mediante todo ese esfuerzo habrá beneficio y si llegamos a descubrir ninguna su esfuerzo fue en vano ok en realidad esto es lo que suele ocurrir en nuestro día a día somos muy poca lo que conseguimos es enterrar y que es importante ok vale bien 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 nada mal ok vamos a creo que ya dejarlo por aquí creo que es todo vale nos vamos aquí ahí está sí sí es todo esto era decoración vale vale una bruja de apariencia elegante esta bruja es más decorativa que práctica ok por lo menos dentro de lo que no está mal ok vamos a dejarlo por aquí espero que les haya gustado y bueno pues ya saben si les gustó me gustaría mucho que me regalaran un buen like se suscribieran lo compartían y por supuesto como no me dejen en los comentarios cualquier duda sugerencia aclaración lo que sean y bueno eso sería todo de mi parte y nos vemos en el siguiente vídeo y no olviden sean felices bye bye o vídeo como quieran decir y no olviden no olviden